Bienvenido Luis, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelentemente bien. ¿Cómo anda todo, Lucho? Bien, bien, bien. ¿Qué se cuenta? Tranquilo la vida. ¿Tranquila? Gracias a Dios, sí. Bueno, a ver, sí, tranquila, pero preparando presentaciones también, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Tengo bastante movimiento con el tema de la literatura y la sobreliteraria. Sí. Por ejemplo, el mes que viene, el día 10, estoy presentando la novela La Niña del Hotel Den. ¿En dónde? En la fiel del libro de Neuquén. ¡Feliz! ¿Te vas a Neuquén? Me voy a Neuquén otra semana. ¡Qué hermoso! Y de regreso a la fiel del libro de Santa Fe. El día 23 de septiembre también, allí estaré bien. ¿En el mismo día, no? 22, 23, ¿no? El 23 allí y el 10 en Neuquén. Ah, muy bien, ¿eh? Está bien, mal. Toma un avioncito, te va a Neuquén. ¿Te gusta viajar? Me gusta conducir. ¿Te gusta conducir? Sí, sí, sí. Me apasiona. O sea que, nada, ¿vio? No. Te va en auto. Me voy en auto. Matecito. No, 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 mate, no. ¿Cuánto conducirás? No, no, no. ¿Y en tu vida habitual tampoco? Por las tardes tomo un... ¿Cafecito algo? Me trabajas conduciendo, alguna infusión. No, no, no. ¿Agua? Agua, sí, agua, sí, sí. Es decir, pero soy de detenerme cada dos horas. ¿Frenas? Como mamá, sí. Frenas, ¿eh? Un auto. Cada dos horas me detengo, camino. Está bien, está bien. Qué lindo, me encanta. Es que te gusta manejar. A mí también, pero no tramos largos. Sí, 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 no, a mí me apasiona. Lo que pasa es que... Salta. Bueno, el norte dicen que es muy lindo. No, pero... Sí. Me gusta cuando... El norte dicen que tenés que hacerlo en auto. Yo no he ido al norte. Vos si me preguntás a mí, yo perdón, pero iría en avión, digamos. Bueno, usted, Nacho, Picaestene, Quique, ¿qué le gusta más? Así, manejar, ir en auto o un avioncito que te deje track ahí en el lugar. O sea que estamos. A ver, usted. Está bien, ¿y Picaestene, qué dice? Bueno, bueno, pero mejor maneja Luis, ponele, digamos, nada. O sea, está bien, está bien. Bueno, bueno, no, yo tramos largos prefiero, ¿cómo es? Estar más tranquilo. Oiga, ya llego, dos, tres horitas. No, me gusta, inclusive ya tenemos destinado este en dónde desayunar. Hacemos los primeros 150 kilómetros, desayunamos. Más o menos, según la ruta, paramos siempre a almorzar en el mismo lugar. Ah, claro, a mí eso sí me gusta, paramos en un lugarcito, sí, de verdad. Bueno, Luis, querido, vamos a entrar a un nuevo relato urbano, a una nueva leyenda urbana en la mañana del día de hoy. Vamos a irnos geográficamente al lago San Roque. Sí. Esto aquí en nuestra provincia. Como dice Graf, la maldición del chamán. ¿Qué es un chamán? Un chamán es el brujo de las comunidades aborígenes. Yo me crucé una vez con un chamán. Estaba en México. Fuimos a ver, a conocer Chichen Itzá. Esta Chichen Itzá, las pirámides, la ribera maya, los maya. Y en el trayecto, digamos, toda la zona de Cancún está en Quintana Roo. Íbamos a la ribera maya y dicen, bueno, vamos a adentrarnos a la selva, a la naturaleza. Y, yendo a Chichen Itzá, vamos a entrar a un lugar y vamos a ir a ver un chamán. Me decían, ¿viste? El chamán los va a saludar, le va a dar la bienvenida al contingente turístico, ¿no? Pero ustedes si quieren, los que quieren, va a haber un tiempo para pasar y hablar con el chamán, hacerle alguna pregunta al chamán. O el chamán, no sé si, él te miraba, te observaba, no sé bien, y él te daba una devolución. No me acuerdo cómo era bien, la verdad. Y así que fuimos, el chamán estaba en el lugar, nos recibió, y yo no pasé, digamos, la verdad. No pasé, pero fuimos, nos adentramos a su comunidad, no, a su comunidad, a su lugar. Nos adentramos a su lugar. Estábamos en su zona de hábitat diaria, digamos, y bueno, fue un poco loco, raro, pero estuvo lindo. Hay chamanes allá, hay chamanes allá, hay chamanes ahí, en todos lados. La comunidad azteca en México, enorme. Enorme. La historia de los mayos y todo eso es como bastante intrigante, a mí me intriga mucho. Me lo explicaron, no me lo acuerdo bien, pero, y la respeto mucho, fue algo muy, era todo muy natural. Todo muy natural, te recibían, te respetaban si vos no querías pasar a hablar con el chamán. No había problema, y en ese sentido, él estaba a disposición para quienes querían, y mucha gente fue y pasó. Cada uno con... Sí, obviamente. Te digo que hay personas que tienen el don, yo conocí muchas de ellas, y más, muchas de mis relatos están basados a veces por el comentario de estas clases de personas. Inclusive, la novela La Niña del Hotel Edén, el personaje que devela el misterio de la niña, lo saco de un personaje, un parapsicólogo, que es el segundo más importante de Sudamérica, que vive en la provincia de Buenos Aires. Yo lo adopto a él, y lo pongo a él en la novela. Tuve oportunidad de conocerlo, de compartirlo, fui a visitar, me vino a visitar a casa, y bueno, es impresionante a veces el don que tienen las personas. Bueno, él lo tiene, lo tuvo su padre y su abuelo, como si fuera algo, ya que... De generación en generación. Sí. Bueno, Luis, un poco el preámbulo es este, no vamos a ir a México, ni mucho menos, ni tampoco con tus amigos, sino que vamos a ir al Lago San Roque, la maldición del chamán. Hacia allí vamos. Allí vamos, es un lugar turístico, pero bueno, aparentemente este lugar turístico guarda... Interesante porque uno llega allí y ve la belleza que le ofrece el Valle Puneilla, el Lago San Roque, su extensión, pero no siempre fue un lago. No siempre fue un lago. No, no, obviamente es artificial. Es más, hubieron dos diques que se construyeron ahí, 40 años de diferencia uno al otro, y antes había una extensión grande y estancias muy importantes ahí. Bueno, 40 años, ni más ni menos, ¿eh? Luis, querido, ¿estamos para adentrarnos al relato? Perfecto. La maldición del chamán. Vamos a la zona del Lago San Roque, en la provincia de Córdoba, de Relatos Urbanos, con Luis Luján. Conociendo un poco de historia de nuestra provincia, nos enteramos de que el nacimiento del río Suquía se encuentra en el Quisquisacate, que en lengua aborigen significa unión de los ríos. Todo el valle que lo circunda tomó ese nombre, utilizado por las encomiendas y las mercedes, aunque había otros lugares que llevaban ese mismo nombre en virtud de las uniones de otros ríos, aunque prevaleció el nombre en ese valle. Los españoles siguieron llamándolo como Quisquisacate, hasta que el fundador del Hospital San Roque de Córdoba, Don Diego Salguero de Cabrera, reafirmó el prestigio en el valle en la estancia San Roque, llamándola así en devoción al santo, desde la construcción de la primera capilla dedicada al humilde polonguito que curaba las enfermedades, efectuadas a fines del siglo XVII. En 1802, en ocasión del deslinde de las estancias San Roque y San Antonio, ya no es utilizado el nombre de Quisquisacate, sino solamente el valle de San Roque. El nombre prevaleció de tal forma hasta que, finalmente, cuando se define la construcción del dique, era nombrado como Valle de San Roque, no mencionándose ni siquiera su nombre aborigen de Quisquisacate. Dicho Valle de San Roque, ya denominado como Pedanía San Roque, era paso obligado hacia la parte norte del también ya llamado Departamento de la Punilla, y que llegaba hasta más allá de Capilla del Monte, denominándose por extensión Valle de la Punilla, a la unión de todos los valles del departamento. El propiamente llamado Valle San Roque, estuvo conformado, desde mediados de 1600, por las estancias de Santa Leocadia de los Toranzo y sus descendientes, los Cabanillas, al este del río Coquín y río San Roque. La estancia San Roque de los Salgueros, al oeste del río San Roque y parte del Coquín, en el centro y sur, incluyendo la Santa Ana, a su norte, y el Pantanillo, a su sur, y la estancia Santa María de los Bustos, al oeste del río Coquín, también en el norte. Estas estancias fueron propiedad de las tres familias durante casi tres siglos, hasta 1826, cuando se desmiembra la estancia San Roque, por haberse vendido en sus tres partes, la San Roque, la Santa Ana y el Pantanillo. Datos extraídos de Paisaje y Vida del Valle Cordobés San Roque, escrito por Norberto Huber. Según se pudo recabar datos, en el valle existía, a principios de 1800, un cacique de los pueblos comechingones, al que llamaban Kashi. Los habitantes nativos eran bien recibidos en la estancia Santa Leocadia, y, aunque los aborigen tenían sus propios cultos a sus dioses, muchos de los niños eran bautizados en iglesias cristianas, en la capilla San Roque que, según se supo, el edificio, antes de ser inundado el valle, albergaba en su interior un altar con dos barandas de hierro, una caja, un confesionario, un atril regular, seis candeleros de metal amarillo que adornaban el mismo, cuatro floreros, dos lavatorios de losa, alfombra, una imagen de Cristo, otra San Roque, y una imagen de la Virgen María. En la tribu había un chamán, o curandero, que tenía muchos poderes. Cada vez que en la capilla de San Roque, el padre de San Mariano Aguilar, elevaba la hostia para su consagración, el brujo indio hacía silencio, y les decía a sus habitantes nativos, que un ser superior estaba descendiendo a la tierra, y habitaba en el pan que el sacerdote de la iglesia católica acababa de consagrar. Cuando el matrimonio conformado por Felipe Cabanillas y Francisca Antonia Sánchez Luján, bautizó a su tercera hija, María del Tránsito, Eugenia de los Dolores, el 10 de enero de 1822, en la capilla de San Roque, el chamán rápidamente tuvo una mística revelación hacia esa niña de apenas cinco meses de vida. De alguna manera, había recibido el mensaje divino de que ese valle era bendecido por el Dios Blanco en virtud a ese rito sagrado, sabiendo el brujo que la bautizada llegaría a ser una santa de la iglesia católica. Tal fue la algarabía del chamán al recibir esa predicción que alzó la voz para maldecir a quienes osaren enmanchar con sangre la tierra del valle del Quisquisacate, manifestando que cualquier derramamiento de sangre del hombre blanco sobre esas tierras sería limpiada doblemente con aguas perpetuas por toda la eternidad. Quizás nadie podía comprender el poder de esas palabras, pero el tiempo fue testigo inmaculado de esa maldición. Nadie hubiese imaginado que en ese hermoso valle se produjese el 22 de abril de 1829 una batalla emblemática, manchando con sangre las tierras del Quisquisacate, entre las fuerzas del brigadier Juan Bautista Bustos y el general José María Paz, quien se alzó con la victoria sobre el caudillo federal, quedando a cargo del gobierno de Córdoba hasta 1831. Al parecer, la maldición del chamán comenzó a cumplirse poco a poco y en menos de 60 años todo el valle se cubrió de aguas perpetuas. En 1884 comenzaron a construir el dique San Roque, inaugurándose el 8 de septiembre de 1891, quedando sepultada la estancia Santa Leocadia con el templo San Roque, donde fuese bautizada la Beata María del Tránsito Cabanillas. El segundo dique fue construido 50 años después, entre 1939 y 1944, con casi los mismos materiales utilizados en el primero, a excepción de que la cal hidráulica fue reemplazada por el cemento potlán, considerando que ya se producía, en forma local, 150 metros aguas abajo del primero. Así se cumplió la maldición del chamán al predecir que esas tierras serían limpiadas doblemente con aguas perpetuas. Aquí es lo que estamos escuchando, la maldición del chamán. Qué historia, Luis, ¿eh? Sí, interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que la madre del tránsito Cabanillas es una Beata, creo que fue construida con el Papa actual. Interesante historia. Yo, la verdad, cuando la escuché, desconocía por completo esa historia que la madre del tránsito, que no nació ahí, sino creo que nació en Córdoba, fue bautizada en el templo San Roque que está debajo del dique. Qué curioso. Bueno, de hecho, recién, muy lindas las imágenes, diré, mirá, a mí pasa algo, cuando vos recién estabas comentando la historia, relatando la historia, a mí el, no sé por qué, el dique, el embudo, perdón, la zona del embudo, me genera una, siempre de chico me generó qué hay, una cuestión de, de que uno no sabía, qué hay, qué hay detrás, bueno, hay personas que, la DUAR en Córdoba, lo limpia, trabaja, baja, no hay tanta ciencia, cae el agua y sale, de hecho hay gente que, que con la DUAR ha entrado, inclusive creo que, compañeros periodistas, o algunos periodistas de Córdoba, han bajado, yo no bajaría por nada del mundo, pero han bajado y han registrado con cámaras todo hasta donde sale, es como que un poco, habían matado ese misterio, ¿no? Pero así mismo a mí, me sigue generando intriga, como de, 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 no solamente de lo que vos decís, sino del propio lugar, ¿no? Y bueno, escuchando a usted recién, te escuchaba, para que uno piensa, ¿no? nos remontamos a la historia, y bueno, podemos encontrar estas cosas, o estas partes de la historia, y después, la actualidad también, que hay un poco de convivencia, creo Luis, de, de este relato, con, con la actualidad, y con los misterios que guarda, por ejemplo, este lugar en la actualidad, un lago, bárbaro, ¿qué había antes del lago? ¿Qué otras cosas más había, antes de que se forme un lago? A ver, si no, no nos vamos tan lejos, mar chiquita, cuando el lago está bajo nivel, bueno, sus historias salen un poco más a la luz, me explico, y ahí me pregunto, ¿qué cosa esconden los lagos? Digo, es bastante interesante, y curioso. Sí, bueno, estos son lagos artificiales, mar chiquita, es un embarse natural, ¿sí? Vos sabés que, hay una anécdota muy, muy linda, pero hay irrisoria, sobre el dique San Roque, el primer dique, que, en un momento, creo que fue en 1911, se había comentado, de que el dique se estaba partiendo, y que iba a inundar la ciudad de Córdoba, inclusive, se lanzaron alerta, y gran parte de la policía, estuvo alertando a los vecinos en Córdoba, ¿qué año fue? Creo que fue en 1911, me parece, que habrá sido, el dique anterior, el anterior, por eso, acá, el dique nos regala, por ahí, sus paisajes, cuando está muy bajo, muy bajo, que se puede ver el paredón del otro dique, o cuando, para, cuando está muy bajo, se ve, si, cuando está muy bajo, puede ver si encontrán alguna foto, está el paredón del otro dique, está a 100 metros, a ver, ¿podés, para, buscá la tranca, buscá la tranca, se ve el paredón viejo, o sea que, perdón, hay 100 metros de diferencia de un paredón a otro, así que cuando está muy, muy bajo, seco, está el otro paredón a la vista, por eso está por ahí prohibido andar en lancha, porque está muy, muy bajo, y cuando el embudo está activo es impresionante, uno mira ahí y se ve la pequeñez, ante semejante obra, pero también uno puede bajar hacia el paredón, la parte posterior, uno puede ingresar, y por dentro de la muralla puede descender por la escalinata, hasta la parte inferior ahí del dique, que es la cola de la novia, sí, por la parte interna del dique. A ver, ahí estamos viendo. Ahí está, ¿es el paredón de? Sí, es el antiguo dique. Perdón, y más, digamos, para la gente que nos está viendo, atrás vemos el puente. Sí, acá está el embudo, viene a la izquierda. El embudo, ¿es el paredón, che? Mirá, mirá vos. Y eso, a ver, la ingeniería ahora lo ha extendido el dique. 100 metros más río abajo, más de la vega, ahí a la izquierda está el embudo, que apenas se ve. ¿Puede observar? Allá abajo. Acá está el embudo, claro. O sea que lo han extendido un poco, ok. Bien, bien, bien. Se cuenta que el dique original estuvo tan bien construido que lo intentaron dinamitar y no pudieron, así que construyeron el otro. No sé si el antiguo dique o este fue construido por el ingeniero Vialet Masset. Pregunto, me parece, puede ser que mientras el agua estaba un poquito, ¿hay videos virales? En donde me parecía que la gente caminaba por el agua y era en realidad que caminaba frente al antiguo dique. miren aquí. Ahí está. Mirá. Claro, antes el dique llegaba hasta ahí lo extendieron ahora hasta la zona del embudo. Y además ahora tiene también la belleza del puente nuevo, aquel puente. Es maravilloso, la variante azul. Sí, sí, sí. La variante azul. Muy lindo, muy lindo. Toda la provincia de Córdoba, hermosa. Y tenemos río que no lo tiene ninguna otra provincia. Yo te digo que me gusta viajar mucho cuando salgo de la provincia extraño los ríos en verano porque no hay otros ríos como los que tenemos en Córdoba. Tal cual, qué historia. Mirá, cómo me encanta la historia de hoy, Luis. Todas, pero mirá, esto es historia pura, esto. Sí, sí, sí. Esto que estamos viendo acá. El paso del hombre, el paso del hombre. ¿Por qué, Luis? Y porque es artificial. ¿Sí? Y también el paso del hombre ha marcado ahora una era, una era, no sé si estuviste leyendo algo de que ha comenzado a partir de 1950 una nueva era, tres grandes eras en la historia del planeta, ¿no? Y empezó ahora la era del hombre, 1950, que está marcado en un lago en Canadá. ¿Qué pasó? En Canadá la diferente, marquen la piedra, fue marcando el peito ceno, no recuerdo cuál era la segunda y ahora la era del hombre en el planeta. Y ahí está marcado a partir de las explosiones nucleares, a medida del siglo pasado, dice, bueno, a partir de acá marca la nueva era y quizás la extinción. El hombre va a ser producto de la extinción del propio planeta. Bueno, esos son los estudios. Bueno, acá se nota también la huella del hombre, cómo hemos modificado todo el paisaje. claramente, sin, lo decías, o hacía referencia, sin los embudos, sin los diques, nuestro río y diferentes ríos serían, por supuesto, mucho más ancho, su paso sería más severo, hay una contención muy importante. Sí, además, aparte de la contención, la utilización para generar energía. Exactamente. Bueno, Luis, me gusta mucho el relato del día de hoy, agradezco la verdad la amabilidad de compartir tus relatos. Algún día podemos interiorizar un poquito más, no voy a hablar sin saber, pero hablar de lo que uno piensa, de la extinción del hombre, de la tierra, yo siempre digo que es un ciclo, todo es un ciclo, comienza, tiene su desarrollo y termina y me parece que el mundo en algún momento y vuelve a comenzar de nuevo, pero otro día lo profundizamos, es amplio. Perfecto, te riego para el próximo relato, también nos vamos a... ¿A dónde vamos? A otro dique, nos vamos al Cerro del Enamorado. ¿Cerro? Cerro de los Enamorados, en el base. Mirá, bueno, Quique, usted que está enamorado, Nacho también que anda enamorado, bueno, busquen Martín, yo también, usted también, Luis todo, pero digo, Luis Pérez también, pero cerros, ¿cerro? Cerro de los Enamorados. Cerro de los Enamorados, ¿eh? ¿Dónde está esto? Está en la represa del dique. Hay foto, diré allá, hay gente que ya quiere ir, habrá. En Embalse. En Embalse. El cerro que está bien al lado de ahí de la represa, que uno puede ascender, ¿sí? Es el Cerro del Enamorado. A ver, tenés una foto, así Rándomo. Hay gente, Nacho y Piquesté, en el zonista, ya quiere ir, me parece, ¿eh? Pero bueno, a ver, es bueno ir con la persona enamorada, no sabemos el relato todavía. Y ahí cuando descendé, están que ver los pastelitos, esos pastelitos. Ajá, con Luis. Vienen ganas con el pastelito. Bueno, buscálo para el martes que viene, Kike. Para la próxima. Ahí está, ahí lo tienen, a ver, un adelanto, un adelanto, adelanto, a una van premier de la historia del próximo martes con Luis aquí en la mañana. El Cerro del Enamorado. A ver, a ver, ponelo. ¿Es ahí, Lucho? Más o menos. Sí, es acá cuando gira, ¿sí? Que cruza el puente. uno puede ingresar hasta ahí arriba, donde está el arbolito, ¿ves? Sí. ¿Vos podrías buscarle alguna foto, Luis? ¿Podrías buscarle alguna foto de esto? Voy a ver, tiene que haber, bueno, ese es el Cerro de Enamorado, que uno puede ingresar hasta ahí arriba y de ahí contemplar todo el paisaje. Mirá que hermoso. ¿Es Nacho Picastainer ese? ¿Vos, Quique Díaz? ¿Es Martín Elanís? Bueno, muy bien. Después vamos a ver si está bueno ir al Cerro de los Enamorados o no. Sí, tiene una escalinata hasta allí. Está bien, pero bueno, hay que ver la historia. Totalmente accesible. Siempre hay que ver la historia, veamos la historia primero, ¿eh? Luchito, gracias por todo. Te veo en la radio mañana.